El Evangelio según Jesucristo Lo tengo en la editorial de Alfaguara Y es de estas ediciones que sacaba Alfaguara Que venían con mejor manufactura Antes de que ya los empezaran a dejar de coser, etc. Y bueno, antes de abordar la historia Les voy a platicar un poquito de José Saramago Este autor nació en 1922 en Portugal En una provincia Y es curioso que él no empezó a escribir desde chico Es uno de los pocos autores que realmente Empezaron a escribir ya siendo adultos Casi adultos mayores Entonces es muy interesante como tardó tanto tiempo en escribir Sin embargo, eso no significa que no haya escrito cosas antes Lo que significa es que escribió muy poco O lo que escribió no lo publicaba, etc. Y ya fue hasta muy tardíamente Cuando él comenzó realmente su carrera literaria José Saramago ganó el premio Nobel de Literatura en 1998 Y bueno, es uno de los autores portugueses Más reconocidos de todos los tiempos Entre su obra, aparte de este libro Hay otros libros que son muy famosos Tales como Ensayos sobre la ceguera Ensayos sobre la lucidez La caverna El año de la muerte de Ricardo Reis Entre otros Esta novela fue muy polémica cuando se publicó Porque como su nombre lo indica Pues habla de uno de los personajes Más importantes de la historia Pero no solo eso Sino de la religión católica Entonces era de esperarse Que ese sector de la sociedad Se viera afectado Por la publicación de este libro De hecho, cuando publicó este libro José Saramago tuvo diversos problemas con la iglesia Obviamente Tengo entendido que hasta lo excomulgaron Y no solo con la iglesia Sino que además el Estado en Portugal Vetó este libro E incluso le negó la postulación a un premio literario Cosa que a José Saramago obviamente no le gustó Y entonces pues como protesta Se fue a vivir a España En este libro José Saramago nos narra Diversas etapas de la infancia de Jesús O bueno, de la vida de Jesús en general Pero con un particular énfasis en la infancia Desde su concepción Una concepción que desde los términos más generales Es más humana que divina Y bueno, tener la infancia de Jesús Todo su desarrollo Como desde chico era un joven muy inteligente Hasta cierto punto muy sabio, muy maduro El libro te cuenta toda la historia de Jesús Los diferentes pasajes de su vida Hasta su muerte El libro está escrito de la manera muy peculiar En la que escribe José Saramago Que es que tiene párrafos muy largos Que son ininterrumpidos Donde los diálogos son introducidos de manera repentina Y están separados por comas Entonces este estilo tan particular del autor Pues está permeado en todo el libro Además en la narración El autor introduce constantemente ciertas reflexiones Críticas Sobre todo reflexiones Tiene muchas frases reflexivas Hasta cierto punto filosóficas Y entonces es curioso Como vas leyendo toda la historia Y a la vez existen estas aclaraciones y reflexiones Y luego vuelve a la historia Y luego introduce los diálogos Y es como un ir y venir En este modo tan particular de escribir Ahora, también es cierto que estas frases Que de repente se introducen Durante la narración Hasta cierto punto se sienten como poéticas Porque son frases que cuestionan Que hacen pensar Que te hacen sopesar unos factores sobre otros Y yo creo que eso es lo padre Que no se vuelve una lectura monótona Sino que va ahí cambiando constantemente Entre la narración La reflexión con estas frases O los diálogos de los personajes El libro nos muestra a un Jesús Que es más humano que divino Y pues te narra muy detalladamente Y muy fielmente Las preocupaciones que una persona como él hubiera tenido No es que en este libro se niegue El carácter divino de Jesús Sino que más bien lo aborda como Desde un punto de vista más humano Y hasta cierto punto No tan lleno de elementos divinos o fantásticos Esto quiere decir que No se niega que Jesús sea el hijo de Dios Y tampoco que tenga capacidades Como hacer milagros Pero tampoco aborda mucho en estos temas O no los lleva en límite Donde ya deja de ser excesivamente no creíble Te narra y aborda Y te intenta hacernos poner en el papel O en los zapatos de Jesús Y entonces entender qué preocupaciones tenía Jesús De niño, de grande, de joven Qué pasa cuando se entera que es el hijo de Dios Qué pasa cuando la familia le da la espalda Cuando hace ciertas revelaciones ante ellos Qué pasa cuando la gente no cree en él Cuando encuentra el amor O sea, porque como les comentaba Este libro muestra a un Jesús muy humano Con todo lo que eso implica Desde la parte de vista fisiológica Como desde la parte de vista de las emociones De la madurez, etc. Y además este libro no niega O no se separa mucho De la historia que conocemos en la Biblia Muchos de los acontecimientos importantes Que fueron parte de la vida de Jesús Ahí están Y no son distintos Algunos de ellos sí tienen un ligero cambio O una ligera actualización Pero es meramente la visión del autor Lo importante es que todos estos cambios Tienen su razón de ser O sea, José Saramago no simplemente cambia por cambiar O por decir Ah, esta parte de la Biblia no me gusta Entonces voy a mejor hacerlo de esta manera Sino que estos cambios que hace Los hace justamente pensados Para que la historia se amolde De la manera de la que él tiene la visión Si él te quiere mostrar Cierta personalidad de Dios Entonces estos cambios que hace a la historia Se amoldan a ese tipo de personalidad De la que quiere hablar José acerca de Dios Entonces no son cambios aleatorios Y no son cambios así Porque sí, son cambios A mi punto de vista justificados Personalmente no considero que sea un ataque A la iglesia o a la religión Yo más bien creo que es una visión De un autor A la historia de este personaje Tan trascendental Que básicamente fue un parte de aguas En la historia humana Y que fue Jesús A mí se me hace muy muy interesante Cómo José Saramago Es capaz de meternos en este mundo Pensar en Israel en esas épocas Describirnos la sociedad Describir cómo vivían las mujeres En ese entonces Que vivían pues prácticamente En un segundo plano Entender que todos ellos estaban Pues básicamente en busca de un Dios Aunque claro que tenían a sus dioses A su Dios Pero no Pues veían cosas horribles en el mundo Y a veces decían Bueno el Dios en el que creemos Es sanguinario No es justo Etcétera Entonces estaban como en una necesidad De redescubrir a Dios Y además a mí De las partes que más me gustaron del libro Es cuando Jesús empieza a darse cuenta Que es el Hijo de Dios Cuando tiene las primeras revelaciones Con un personaje que me encantó Porque se me hizo súper misterioso Hasta que se revela su identidad Que es el Pastor Que aparece desde la infancia De hecho aparece desde la concepción de Jesús Hasta el final básicamente Además de esto pues también están Los primeros encuentros de frente Que tiene Jesús con Dios Cuando le revela que es su Hijo Como Jesús se siente confundido Con miedo Enojado Como en un inicio Él pues intenta Liberarse o zafarse De esta responsabilidad Yo creo que todo eso lo narra De una manera muy creíble Además tiene encuentros posteriores O diálogos con Dios Y con el diablo Entonces Esta parte es como muy fuerte Este libro te lleva a reflexionar Acerca de la naturaleza de Dios Independientemente de si Profesas cierta religión o no Es un libro que te hace Te hace cuestionar también Porque no todo es como Contar la historia Con estos giros Con estos hechos Apegados fielmente a la Biblia Y estos otros cambiados Sino que es También una crítica Pero no una crítica condenatoria Es una crítica Donde uno piensa ¿Cuál es la verdadera naturaleza de Dios? En el que La mayor parte de la gente se basa Sus creencias ¿Qué es lo que está buscando este Dios? ¿Por qué mandó al Hijo del Hombre A morir en la cruz? ¿Cuál es el objetivo de todas las cosas que ha hecho? ¿Por qué a pesar de que existe Hay mal en el mundo? Y bueno Algunas de esas preguntas Tienen su respuesta Claro, por supuesto En el Dios dibujado por este autor Pero al final Lo que quiero decir es que La lectura de este libro Te hace pensar Y te hace reflexionar Te hace criticar Te hace aceptar Te hace ver Darte cuenta O sea No es una lectura que te diga Crees en Dios O no debes creer en Dios Es una lectura que simplemente Te hace pensar Y reflexionar Y eso está muy muy bien logrado Porque Está escrito de una manera magistral Como les digo Contando muy bien El mosaico Que era la sociedad de Israel En esa época Sus creencias Y sus costumbres Los diálogos internos De Jesús Con sí mismo Con la gente Que lo rodea Los rechazos que vivió Por parte de su gente cercana Como él toma esto El descubrimiento del amor Todo esto está narrado De una manera Muy muy magistral Y de verdad Es de las cosas Que a mí más me gustaron La parte donde Jesús externa Sus sentimientos Y su sentir Y la parte donde Existen estos diálogos Con Dios O el diablo De momentos es un libro triste De momentos es un libro profundo De momentos te da escalofríos Pero independientemente De la religión que profeses O si no profesas ninguna Creo que vale la pena leerlo No está enfocado A cierto sector del público Y bueno Quizás personas Que son Altamente creyentes Y que les cuesta trabajo Aceptar otras versiones De la historia Bueno quizás con ellos Sería un poquito más difícil Pero en general Si eres una persona Abierta, crítica Y que no se ofende Con estos temas Creo que es una lectura Que vas a disfrutar mucho Finalmente Es la historia De uno de los hombres Que marcaron la historia Es uno de los hombres Que fueron un parteaguas Para la humanidad Y que provocó un cambio Muchas veces positivo Y como consecuencia De las malas interpretaciones Del hombre Muchas veces negativo Pero bueno Eso ya depende De cómo cada quien Quiera ver la historia Al final Solamente Debo decir que el final Me dejó como Con un sabor Semi amargo Porque dado Como iba narrando Toda la historia Creo que al final A mí me quedó como corto Corto en descripción Y corto en reflexión Fue como muy apresurado Y al final Te da escalofríos Porque bueno Pues hace alusión A una escena Donde Dios aparece Durante la crucifixión Y es como escalofriante Esa escena Y de repente Pues no sé Como que el libro Trae un ritmo Súper profundo Súper reflexivo Y siento que el final Se quedó corto Y no solo eso Sino que hace que Se te enchina la piel De alguna manera Pero bueno Es una opinión personal Eso no significa Que el libro No me haya gustado Al contrario Recomiendo mucho Este libro Ojalá lo puedan conseguir Y ojalá Los haga pensar Reflexionar Acercarse más a Dios Si son creyentes O simplemente Tomar una postura Más analítica Y crítica Si es que no creen En nada Y eso es lo valioso Yo creo Que este libro Es para todos Independientemente De si profesa Religión o no Quizás Salvo la gente Que es Fervientemente creyente Y que solo se apegan A la historia De la Biblia Bueno pues entonces Quizás A ellos les diría Que se lo tomarán Como pues con mucha cautela Para que no se vayan A ofender Pero bueno Esta es mi recomendación De hoy El Evangelio según Jesucristo Ojalá lo puedan leer Cuídense mucho Y ya nos estaremos viendo Pronto en este canal Hasta luego Chau Chau